La Unesco advierte que aprobar la Ley de Regadíos en Doñana, como pretende la Junta de Andalucía, pone en riesgo el Parque Nacional, que podría perder su catalogación de Patrimonio de la Humanidad, concedido precisamente por este organismo dependiente de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco ha advertido de que el proyecto de Ley de Regadíos de la Junta de Andalucía podría poner en peligro el reconocimiento del Parque Nacional de Doñana como Patrimonio de la Humanidad. En un comunicado, la Unesco ha recordado que en los últimos años el Comité del Patrimonio Mundial ha advertido periódicamente sobre la sobreexplotación del acuífero y sus posibles impactos en el sitio. De esta forma, la Organización Internacional ha avisado de que los cambios legislativos propuestos a nivel regional por la Junta de Andalucía a este plan son contrarios a las solicitudes del Comité. La próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial examinará el estado de conservación del sitio y decidirá las medidas necesarias que, como último recurso, entraría la posibilidad de inscribir el sitio en la lista del Patrimonio Mundial en peligro.